Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, saiyan de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos Al siguiente día, Goku se despertó bien acompañado Así, este se levantó para lavarse los dientes e ir a desayunar Una vez que terminó de comer, se despidió de Bill y Whis Donde terminó volviendo al planeta Vegeta Donde sus chicas lo estaban esperando Goku apareció al frente de ellas Todas estas emanarían un aura furiosa El saiyajin empezó a temblar al ver su arena ¿Pasa algo chicas? Nos dijo este nervioso Caulifla, creímos haberte dicho que volvieras temprano Kefla, pero te quedaste a dormir en ese planeta Nos dijo esta seria Facha, estamos muy enojada contigo Lo dijo también seria Goku, juro que se los compensaré en cualquier momento Lo dijo guiñando el ojo Lazuli, más te vale que así seas saiyajin O si no eres hombre muerto Lo dijo tomándolo de la camisa Goku, sí, sí Lo dijo tragando en seco En eso Lazuli lo soltó Donde las chicas terminaron retirándose muy enojadas Goku se dirigió al castillo de su padre Llegando al trono, donde notaría que Bardo no se encontraba ahí Así este empezó a buscar concentrando su ki Al momento que los encontró, usó la teletransportación Llegando al sitio donde estos se encontraban Bardo estaba entrenando con su hijo Raditz Este había alcanzado el Super Saiyan Blue con este último entrenamiento Raditz intentaba darle un golpe a su padre Pero no podía de lo rápido que era Impactando en un rodillazo En eso Turle apareció delante del rey Intentando dar fuertes golpes y patadas Pero Bardo le dio un fuerte golpe en el estómago Haciéndolo estrellar contra la pared Bardo, la verdad es que son muy lentos Tienen que aumentar la velocidad de sus golpes Lo dijo serio Raditz, vaya con esa nueva transformación Eres imparable Lo dijo dolorido Turles, ni lo menciones Lo dijo levantándose Así estos se dieron cuenta de la presencia de Goku Bardo, ¿cuánto tiempo llevas ahí mirando hijo? Goku, apenas llegué Pero alcancé a ver cómo humillabas a esos dos Lo dijo sonriendo Raditz, no digas tonterías Kakaroto También eres capaz de usar ese poder Turles, a nosotros nos falta experiencia para llegar a ese estado Goku, si siguen entrenando Algún día lo alcanzarán ¿Acaso saben dónde se encuentran mis hijos? Bardo, Goten está en las afueras con su tía Entrenando con Trunks Raditz, iré a ver cómo les va Lo dijo dirigiéndose al sitio Goku, ¿también te gustaría venir? Bardo, sí hijo En estos momentos no tengo cosas que hacer Ya los alijines se encuentran entrenando Más de uno alcanzó la fase 1 Goku, eso sí que son buenas noticias ¿Te gustaría ver a tu hija? Turles, será mejor que te calles Kakaroto Lo dijo en serio Goku, ¿sabes en dónde quedó más? Desde que llegué no alcancé a verla Bardo, ella se encontraba entrenando con tus esposas Y se les veía muy enojadas Goku, sí, bueno Ya será mejor que nos vayamos Lo dijo nervioso Así Goku junto a los demás se dirigieron hacia las afueras Encontrando a Goten y a Trunks Entrenando en contra de la otra diosa Neon, vamos, no creo que ese sea todo su poder Recuerden que son hijos de los Saiyajines más fuertes existentes Goten, eres demasiado fuerte tía Lo dijo serio Trunks, ni con el Super Saiyajin le podemos hacer frente Goten, no nos queda de otra Piensa lo mismo que yo Lo dijo mirándolo Trunks, sí Goten, hay que hacerlo Lo dijo este sonriendo Así ambos tomaron un poco de distancia Estirando sus brazos Neon, ¿qué están haciendo? Lo preguntó sorprendida Ahora sí podemos derrotarte Lo dijeron poniendo sus pulgares debajo Así estos hicieron la fusión Apareciendo a Goten Bien, el gran Goten te derrotará Lo dijo sonriendo Neon, vengan Aquí los estoy esperando Así Goten se lanzó contra Neon Donde este esquivaba fácilmente los golpes de la fusión Así este le lanzó a su fantasma Pero ninguno podía hacerle efecto En eso Neon apareció al frente de este lanzándole una bola de energía Impactándole en el pecho Donde terminó estrellándolos contra la montaña En eso Goten volvió a su estado base muy lastimado Goten, solo por esta vez te dejaré ganar tía Lo dijo cayendo al piso Neon, seguramente sobrino Lo dijo sonriendo Así la fusión terminó En eso Neon se acercó para sanar sus heridas Pero en eso llegó Goku diciéndole Vaya Neon, como que te decidiste con los chicos Neon, la verdad que no Seguramente se confiaron como tú lo haces Goku, creo que sí Déjame ayudarte a sanarlo Así este le dio una semilla a cada uno Donde se levantaron rápidamente Neon, pero que fue eso que acabas de darle Lo dijo sorprendido Goku, es una semilla que hace recuperar todas tus energías Lo dijo sonriendo Así Goku abrazó a su hijo Diciéndole ¿Cómo has estado? Goten, muy bien papá La tía Neon nos ha ayudado a entrenar un poco Junto a Trunks Goku, por lo visto te tiene bastante cariño Lo dijo mirando a la diosa Neon, que te puedo decir Soy muy adorable Goku, bueno hijo Sabes donde se encuentra tu hermano Gohan Goten, él decidió ir a entrenar a otro planeta Donde su gravedad es 20 veces más Goku, que lastima de irse a otro planeta Pero lo bueno es que Gohan retomó los entrenamientos Torres, oigan ¿Qué les parece si íbamos a comer antes de seguir entrenando? Raditz, sí Es buena idea Siempre pensando en buenas cosas Bardo, sí También tengo un poco de hambre Goku, oye Trunks ¿Te gustaría venir con nosotros? Trunks, sí Supongo que sí Lo dijo sonriendo Goku, bien Entonces vamos todos Pero el último en llegar Pagará toda la cuenta Lo dijo tomando a los pequeños Yéndose a toda velocidad Bardo Ni loco pienso pagar todo Lo digo apresurándose Neon Yo creo que pagaré mi cuenta No quiero participar de eso Turles En ese caso Chaito No pienso llegar de último Raditz Son unos tramposos Los digo retirándose rápidamente Así el último en llegar fue Raditz Donde debió pagar toda la comida al final Goku, oye Trunks Tu papá sigue entrenando Trunks Sí Él entrena de día y de noche Para poder superarlo señor Goku Además mi abuelo también lo hace Bardo Vaya Volvió a ser el mismo de antes Lo dio sorprendido Raditz ¿A qué te refieres con eso padre? Lo dijo curiosamente Bardo Bueno Les contaré Hace mucho tiempo atrás El señor Vegeta y yo Pertenecimos a un escuadrón Cuando éramos más jóvenes A temprana edad Nos volvimos rivales En muchas ocasiones Nos enfrentamos para saber Quién era el mejor Pero luego apareció Freezer Obligándonos a hacer Su trabajo Hasta que terminó destruyendo el planeta Neang Ahora entiendo todo lo que pasó Lo dio sorprendida Turles Hablando en serio De verdad eso no me sorprende Raditz Si los de clase alta Los de clase alta se creyeron Los más fuertes Bardo Vegeta con el tiempo cambió Ya no es el mismo Ya no es el mismo de antes Que sea rápido Que sea rápido Lo dijo enojado Unos informes me dicen Que el planeta Bellita está devuelta Lo dijo nervioso En eso Freezer Abrió sus ojos Dejando caer su champusito Destruyéndose al caer Este se quedó sin palabra Alguno Procesando la información Recibida Así el emperador del mal Bajo de su trono Tomando a su soldado Diciéndole Eso debe ser una broma Una estúpida broma Hace mucho tiempo Que destruí Ese miserable planeta Yo lo vi con mis propios ojos Pepe Pero el planeta sigue como antes Mire Así el soldado Le muestra el planeta A través de su tableta En eso el emperador Soltó al soldado sorprendido Freezer Tienes suerte Que la información Que me acabas de dar Vale oro No te matare ahora Largo Así el soldado Se retiró del trono Lleno de miedo En eso Freezer Volvió al trono Diciendo Una vez lo destruí Y lo volveré a hacer Lo dijo serio Escúcheme ustedes Sabandija Quiero que dirijan Esta nave Al planeta Vegeta Así los soldados Asintieron Colocando las nuevas coordenadas Dirigiéndose al planeta Vegeta En dicho planeta Goku se encontraba Hablando con Vegeta Alejado del resto Por otro lado Su hijo Entrenaba con Tronzo Caulifla y Kane Hacían lo mismo Neon ayudaba a Facha A dominar su nueva fase 2 Pero en eso Llegó Broly Sonriendo Dirigiéndose Hacia donde se encontraban Los héroes Goku Por ahora el 60% De la población Alcanzó la fase 1 Y 2 Pero aún le falta Dominarlo Vegeta Tenemos aproximadamente 6 meses para eso Mañana debes ir A la saldea Para enseñarle a los Saiyajin A dominar el ki Mientras que yo iré Hacia otra Y así Les enseñaremos a todos Costará Pero por lo menos Sabrán usar el ki Goku Tiene razón Pero ahora lo importante Es Broly Tu viste su fuerza Aunque no lo controlan Lo podrán ayudar Y no será de gran ayuda Vegeta En eso tiene razón Pero donde demonios Se habrá metido No lo vi desde que llegamos Broly Estoy detrás de ustedes Goku ¿Hace cuánto estás ahí? Lo digo sorprendido Broly Hace rato Además Escuché su conversación Vegeta Que maleducador es Lo digo serio Broly Perdón Pero quiero pedirte un favor Goku Quiero que me entrenes Para dominar mi poder Por favor Goku Está bien Te ayudaré A dominar tu poder Pero te advierto Que no será nada fácil Broly No importa Daré lo mejor de mí Lo digo sonriendo Goku Así se habla muchacho Lo digo igual sonriendo Pero en eso Estos empezaron a sentir Un kick maligno Reconociéndolo En eso Bardo se levantó De brazos cruzados Dándose cuenta De quien era el poder Saliendo del castillo A toda velocidad Al momento Que estos llegaron Notaron que era La nave de Freezer Donde este bajo De brazos cruzados Con una sonrisa malvada Bardo en su mente Esta vez no puedo permitir Que nos destruyan Esto es todo por ahora Guerreros Vamos a ver Vamos a ver